Bueno, vamos a ver, yo soy irregular haciendo quinelas, ¿eh? Acierto lo de primera, pero lo de segunda siempre lo fallo, pero bueno. Español-Málaga, como buen andaluz, y como el Málaga hasta que se sale, un 2. Valladolid-Real Sociedad, trabajo con Manu Carreño, se me puede enfadar también. O sea, que voy a poner un 1. Atlético-Madrid-Osasuna, creo que un 1 también. Atlético-Madrid hasta que se sale. Betis-Valencia, Betis-Valencia. Me lo voy a jugar a una X, a ver qué pasa. Atlético-Getafe, no me gusta ni una pizca lo del Atlético-Gilbao. Una X. Levante-Granada, como buen andaluz voy a confiar en el Granada, un 2. Ya llevo dos doses. Zaragoza-Sevilla, Michel, contra Manolo Jiménez. Zaragoza-Sevilla, una X también, son todo X. Mallorca-Real Madrid, un 2, claro. Rayo de Cano-Barcelona, fíjate que podría poner un 2, pero yo creo que el Barça no va a ganar en Vallecas. Me lo voy a jugar a una X. Vamos, a ver, esto puede dar dinero, ¿eh? Ojito. Guadrajara-Las Palmas, aquí es donde empiezo yo a fallar, porque lo de segunda son imposibles. Voy a jugármelo al 2. Sabadell-Córdoba voy a jugármelo al 2. Tú fíjate la quiniela que llevo. Dos unos, ¿eh? Girona-Numancia me lo voy a jugar al 1. Al Corcón-Murcia me lo voy a jugar a la X. Y el Elche-Racing me lo voy a jugar al 1, porque el Elche está imparable. Y el Celta-Deportivo me lo voy a jugar a una X también, el derbi gallego, ¿vale? O sea que fíjate, si esta quiniela sale, con cuatro unos nos forramos. O sea que prepararos, ¿eh? Un abrazo. Gracias.